7 y 17 de la mañana recuerden que están en sintonía de los 91.1 de Radio San Borja en su programa Salud para Todos todos los sábados a las 7 de la mañana. Participe en Salud para Todos llamando a nuestros teléfonos al 225-3344 y al 224-2363. Nosotros nos encontramos acompañados del gerente general de CISOL, el doctor Víctor Choquehuanca, con quien estamos hablando de los logros de CISOL en este 2013. Y también de las metas para este 2014 que está a punto de empezar, ¿verdad, doctor Choquehuanca? Así es, hay tantas cosas por hacer, pero ahí estamos dándole. Así es, está comentándonos el doctor Choquehuanca que el nuevo CISOL brinda atención médica de calidad a favor de los más necesitados. En sus primeros 10 años, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad CISOL ha logrado posesionarse como la mejor alternativa en prestar servicios de salud a la gente de menores recursos y con menos acceso a las instituciones médicas, siendo ya un modelo en la atención y asistencia de la población en general. 7 y 19 de la mañana, aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. ¿Y cuál es su nombre? Justina Rojas, señores. ¿Cómo está, señora Justina? Bienvenida a Salud para Todos. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es, yo quisiera saber, para atenderme en el CISOL, ¿me hacen historia clínica o yo soy, porque yo soy en Reta Alminara, estoy afiliada? Muy bien, señora Justina, acá está el gerente general de CISOL, el doctor Víctor Choquehuanca. A ver, doctor, ¿qué le podemos contestar a la señora Justina? Bueno, señora Justina, lo que usted tiene que hacer es, digamos, acercarse al establecimiento de salud del CISOL más cercano a su domicilio y allí inmediatamente van a hacer el registro de su historia clínica y en función de la especialidad que usted demande, se le ubicará el consultorio y inmediatamente se le extenderá la cita correspondiente para que pueda ser atendida y obviamente, luego de la atención, ya en base a lo que indique el médico tratante, se le completará los exámenes que sean necesarios, el procedimiento terapéutico que le hayan indicado, o de lo contrario, básicamente recibirá el diagnóstico que usted probablemente tenga y en base a ello, este, usted decidirá si prosigue su mantenimiento o su tratamiento con nuestro hospital o si desea, puede ser referida al establecimiento que usted desee. Así es, señora Justina. Doctor Choquehuanca, también estábamos conversando acerca de los trámites que tienen que hacer los asegurados, ¿no? ¿verdad? Pero también, este, también se pueden, pueden atender las personas del CIS, ¿no? Ah, claro que sí. Que tienen el seguro del CIS. Sí, es muy importante. Nosotros, ya el año pasado, en septiembre del año pasado, se firmó el convenio con el CIS, el Seguro Integral de Salud. Esto, en la, en las actuales condiciones, ya venimos atendiendo más de 600 mil atenciones con el Seguro Integral de Salud. Hemos estado renovando con adendas, tratando de, de fortalecer este convenio y justamente estamos llegando a un nuevo plazo que nos va a permitir renovar este convenio con el Seguro Integral de Salud por el siguiente año. Están muy adelantadas nuestras coordinaciones de forma tal que seguiremos brindando la atención con el Seguro Integral de Salud, que nos parece muy importante porque esta beneficia a un sector bastante, digamos, este, limitado en recursos económicos de la población del país. Y el trámite es muy fácil, ¿no, doctor? Sí, el trámite es, obviamente, simple. Tiene que acreditar la familia, en este caso, a través de una, hay un sistema especial, el CISFO. Esto que ha sido creado por el Ministerio de Economía y Finanzas, permite identificar, este sistema de focalización de hogares, permite identificar si la familia, efectivamente, pertenece a ese estrato de pobreza, por lo tanto, puede perfectamente, este, ingresar a este sistema. Lo identifican si tiene derecho, inmediatamente accede al Seguro Integral de Salud y está apta para acudir a cualquier establecimiento. Solo con su DNI. Así es. Ahí, marcar la diferencia de que, por ejemplo, en el convenio con E-Salud, nosotros tenemos que recibir la referencia de un establecimiento de salud. En el caso del Seguro Integral de Salud, no. El acudir de un paciente a nuestro establecimiento es bastante libre. Puede acudir sin ningún tipo de referencia directamente al establecimiento de salud del CISOL en cualquier momento y a cualquier establecimiento. Así es. Siete y veintitrés en la mañana. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Radio San Borja. Le habla Vilma de San Borja también para hacerle una consulta. Señora Vilma. Sí, señora Vilma. Por favor, quisiera saber cuál es la situación de los asegurados del CIS con respecto al CISOL. Sí, señora Vilma. Justamente conversábamos al respecto con el doctor Choquehuanca. Los asegurados del CIS pueden acudir a cualquier establecimiento del CISOL y recibir el beneficio de la atención. No solamente de la atención médica especializada, sino de cualquier otro tipo de examen auxiliar de diagnóstico. Llámese laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, o sea, rayos X, ecografía, densitometría, mamografía, rehabilitación física, etc. Y todo lo que concierne a la consulta ambulatoria es resuelto en nuestros establecimientos. Si el paciente, o en este caso el usuario asegurado del seguro integral de salud, requiere adicionalmente otro tipo de atención que demande hospitalización o de repente un procedimiento quirúrgico, una operación. Entonces, en ese momento nosotros lo referimos a un hospital del Ministerio de Salud, de forma tal de que se complete el tratamiento del usuario. Así es. Muy bien, doctor Choquehuanca. Entonces, podemos decir, reiteramos que podemos decir de que estos convenios han sido uno de los mayores logros de CISOL este 2013. Claro, ha sido un logro en sí, estos dos convenios, pero al mismo tiempo estos convenios nos permiten, digamos, señalar con toda claridad que los establecimientos de salud del CISOL son establecimientos formalizados. O sea, nosotros tenemos que atravesar una serie de normas legales del sector salud. Nosotros tenemos nuestros establecimientos categorizados. Vale decir que el Ministerio de Salud nos revisa nuestros establecimientos y los categorizan para poder brindar la atención al público. Y además de eso, tenemos que acreditar ante la SUNASA, la Superintendencia Nacional de Salud, para que podamos efectivamente estar también acreditados para atender al público. Entonces, estos dos aspectos son fundamentales. De lo contrario, no podríamos suscribir estos convenios. Así es. Así es. También, CISOL, además, viene impulsando un cambio fundamental, reemplazando los antiguos contenedores ubicados en las vías públicas por modernos locales. ¿Verdad, doctor? Pero, 7.26 de la mañana. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, señora. Yancarlo Soto. Yancarlo, cuéntenos. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, señora conductora. Buenos días, señor Choquehuanca. Quería hacer una felicitación. El motivo de mi llamada fue hacer una felicitación hacia CISOL, ya que CISOL se hizo presente el día del incidente, este gran incendio ocurrido en la Victoria. Estuve personalmente presente y vi que sus ambulancias y ustedes estuvieron apoyando desinteresadamente hacia este incendio. Y, bueno, mis felicitaciones hacia su empresa, hacia este sistema de solidaridad. Y, bueno, sigan adelante. Gracias, Yancarlo. Doctor. Sí, realmente, muchas gracias, Yancarlo. La verdad que para nosotros era una exigencia fundamental. Nosotros participamos de todo un sistema de la Municipalidad Metropolitana de Lima que se creó para poder darle seguridad a todos los habitantes de Lima cercado, particularmente de Mesa Redonda y toda la zona comercial que, como sabemos, en esta fiesta es multitudinaria. Y la ocurrencia de un desastre puede ser inminente. Entonces, por ello es de que habíamos emplazado todo un sistema de una unidad móvil de emergencias en la zona de Mesa Redonda. Y con turnos de 24 horas todavía seguimos prestando servicios allí. Por lo tanto, nuestros servicios de ambulancias y de emergencia han estado presentes y, obviamente, frente a ese incendio inmediatamente acudimos. Y ojalá que se siga, digamos, manteniendo la calma porque siempre es un riesgo. Pero no estuvimos solos. Creo que ahí participó un sinnúmero de instituciones y nosotros aportamos nuestro grano de arena. Así, siempre aportando. Si sol, siempre aportando para su bienestar. 7 y 28 de la mañana. Decíamos, doctor Choquehuanca, que además y sol, viene impulsando un cambio fundamental, reemplazando los antiguos contenedores ubicados en la vía pública por modernos locales. Cuéntenos de esto, doctor. Así es. Habíamos mencionado al inicio de nuestra conversación de que ya habíamos adquirido la clínica de Cusco en la zona de Larapa, que es una zona muy bonita, en el distrito de San Jerónimo. Pero ya tenemos otro local adquirido aquí en Lima, un local que va a reemplazar al Hospital de La Victoria. Es un local más amplio. Está en pleno proceso de adecuación. De igual manera, estamos trasladando también el Hospital de Rizo, que va a pasar en el mismo distrito del INSEE, en Canevaro. También estamos culminando ya las últimas etapas de la adecuación que nos van a permitir efectivamente mudarnos y brindar mejores servicios, mucho más modernos, mucho más actualizados. Y de igual manera, tenemos una serie de otros proyectos. Por ejemplo, para mencionarles algo que es muy importante, en San Juan del Urigancho, donde ya tenemos un hospital muy importante y además cuatro centros médicos en las zonas más estratégicas del distrito de San Juan del Urigancho, ya estamos ya en pleno proceso de adecuación de un servicio de emergencia que va a atender las 24 horas del día y además complementado con un centro quirúrgico que nos va a permitir ya directamente nosotros desarrollar, digamos, procedimientos quirúrgicos para atender con mayor satisfacción a toda la población usuaria del distrito de San Juan del Urigancho. Muy bien, 7 y 29 de la mañana. Quédense en sintonía. Está usted en sintonía de salud para todos en Radio San Borja en lo 91.1. Quédense en sintonía porque después de la pausa usted va a conocer cuáles son las metas, qué trabajo va a realizar CISOL en este año que viene, en el 2014. Una pausa. Retornamos.